Muy bien, bailando con esta música alegre recibimos a Gustavo Galino. ¿Cómo anda? Muy bien, una música un poco retro, pero... De nuestra época. De nuestra época, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Santi Papo es, no, esto? Sí, 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 sí. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, hoy les preguntaba a mis compañeros el arranque del programa por la red social que más usan y claro, enseguida les vino Instagram o Twitter a la cabeza, pero en realidad, bueno, WhatsApp no deja de ser una red social, ¿no? Porque es la que más utilizamos, sin duda. Sí, para mucha gente es una red social, es un servicio de mensajería, pero bueno, creo que tiene todos los componentes necesarios como para ser considerado como una red social, porque justamente se trata de un lugar en el cual podemos entablar vínculos sociales y demás. Y es una aplicación que, la verdad, suele ser la que más problemas nos da a la hora de pensar en el almacenamiento del teléfono. ¿Por qué? Bueno... La cantidad de material. Sí, y sobre todo la gente que ha ido cambiando un teléfono y que ha ido como llevándose la base de datos, de toda la información que por ahí circula, bueno, llega a un punto en el cual aparecen algunos problemas. Y además de eso, que es un tema que me parecía interesante para tarárselos, hay mucha gente también que, bueno, por ahí circula en redes sociales y en algunos sitios web no tan confiables como soluciones mágicas o como funcionalidades mágicas de WhatsApp que realmente nunca existieron. Entonces, por eso me parece que hoy tenemos esa doble función de contarles qué cosas realmente están funcionando hoy y qué cosas son útiles para evitar este tipo de problemas cuando pensamos en el tema del almacenamiento. Bueno, ¿cómo evitar que los archivos de WhatsApp se guarden en galería cuando no querés? Y acá les hago la pregunta. Eso me parece como básico, ¿no? Sí, pero mucha gente lo sabe. No se guarde automáticamente las fotos de los videos que te mandan. Además que, claro, recibimos en distintos grupos y demás muy variado contenido. Sí, pero ahí tengo que hacer una aclaración muy importante porque es un tema en el cual, como les decía recién, hay bastante desinformación. Digamos, los archivos que llegan, videos, fotos y demás, se tienen que descargar siempre en el teléfono. Lo que puede variar es qué tipo de conexión vos usás. Puede ser una conexión de redes de datos móviles o un Wi-Fi. Pero el archivo que viaja a través del servidor de WhatsApp llega a tu teléfono y se almacena en el teléfono. O sea, es imposible evitar ese paso. Y al hacerlo, acá la gran diferencia de esta funcionalidad que les quiero contar, es simplemente el hecho de que quede visible o no en la galería. O sea, una cuestión más de orden y de que no moleste. Y yo creo que muchos que nos están viendo dirán, sí, la verdad que es bastante molesto que todo el tiempo cuando entras a la galería, de repente buscando cosas que vos sacaste una foto o algo que vos tenés más almacenado a nivel personal propio, se llena de otras cosas que te van cayendo. Y aparte, pasa muy enseguido, creo que acá estamos todos de acuerdo, que muchas veces nos llegan cosas a WhatsApp, que a nosotros no nos interesa que lleguen. Y archivos o imágenes que de repente es un meme, es un chiste o algo que no me importa para nada, que en el momento capaz que lo disfruté y me divirtió, pero ¿para qué lo quiero guardar y almacenar? Entonces ahí es importante hacer esa salvedad. Los archivos quedan en el teléfono y ocupan espacio independientemente de si habilitamos o no esa vista. Si lo borrás, por supuesto que deja de estar. O sea, pasa... O sea, si lo borro desde WhatsApp, si lo elimino, sí se elimina de todos lados. Sí, en la mayoría de los casos sí. Pero siempre hay una cantidad de archivos residuales que van quedando, que forman parte de lo que se llama el caché o el caché de la aplicación, que eso sobre todo para los usuarios de Android es muy sencillo de verlo. Usted lo que tiene que hacer simplemente es ir al menú de aplicaciones, buscar la aplicación en cuestión, en este caso que es WhatsApp, y ahí van a ver que cuando abren el apartado de almacenamiento ven que hay un ítem que se llama caché y ahí van a ver la cantidad de gigas, en muchos casos, y muchos gigas que ocupan de ese tipo de archivos. Eso se puede borrar. Entonces ahí lo que va a pasar es que muchos de esos archivos residuales que van quedando, de esos borrados que hacemos, de cosas dinámicas, nos ayude a liberar espacio. Bien, ¿y cómo se evita que se guarde un contenido ya sea en un chat individual o grupal? Bien, y acá tenemos... O capaz que quiero diferenciar. En un chat sí quiero que se guarde porque es información de trabajo que necesito, capaz que en otro no. Sí, repito que es la vista. Se va a guardar igual, ¿cómo lo visualizamos? No lo voy a guardar. No lo vamos a ver en la galería. Y eso, bueno, ¿cómo lo hacemos? Es muy sencillo. Hay que ir a la aplicación, acá siempre pensando en meterse dentro de WhatsApp. Vamos al área de ajustes, y en el área de ajustes hay un ítem muy claro en el cual te muestra los chats, y en la configuración de los chats te dice si querés habilitar o no, que es la información que llega, no los textos solamente, sino la foto, todo lo multimedia, quede registrado o no en nuestra galería o nuestro carrete. Ahí lo estamos viendo. Sí, ahí está. Ahí vieron que dice visibilidad de archivos multimedia. Bueno, ahí eso se puede activar o no, y lo que permite justamente es que la visibilidad varíe. Lo que estaba de antes... ¿Por chat? Sí, podés ir a cada uno de los chats y cada uno de los grupos y hacer el mismo paso de manera puntual para, de repente, como decías vos, Lu, ser más selectivo. ¿Para qué sirve esto, como les decía? Bueno, para justamente no llenar el carrete o la galería, dependiendo de qué sistema operativo ustedes utilizan, de esas cuestiones que de repente las vimos en WhatsApp, pero no las queremos ver por fuera de WhatsApp. Yo creo que ese es el principal objetivo de esto, ¿no? Porque generalmente, estoy casi seguro que casi todos tenemos de acuerdo, nosotros vemos algo en WhatsApp y ya lo vimos ahí en el chat, ¿no? En la propia navegación del grupo, del chat personal que tengamos, y después es raro que vayamos a buscarlo por fuera de la estructura de la propia aplicación. Claro, no sé si es algo puntual, pero por lo general es un idioma de entretenimiento o cosas más. Sí, cosas más efímeras. Y cuando a veces pasa que, esto también yo siempre se lo recomiendo, si a vos te mandan una foto o algo que vos realmente valorás o apreciás, está bueno siempre moverlo a una carpeta dentro del sistema operativo donde vos tengas alojador. Guardarla en otra galería. Sí, aparte, en otra carpeta, donde vos tengas las cosas que te interesan. Porque si no, después es realmente imposible remar. O sea, remar en el sentido de ir hacia atrás a buscar de toda esa cantidad de cosas que recibimos, esos miles de archivos, dónde estaba la foto que me habían mandado y ubicar ese archivo a veces es un poco complicado. Bueno, ¿qué pasa con la privacidad dentro de WhatsApp? Bien, esto es otro de los temas donde se habla mucho y también hay como muchos mitos sobre qué se puede hacer y qué no. Pero sí es importante, y sobre todo teniendo en cuenta a los chiquilines más chicos, los que recién se están integrando a utilizar una aplicación como esta, que los padres y los abuelos, que la gente que esté alrededor, tenga en cuenta que se puede filtrar los datos que cualquier persona que pueda acceder por algún motivo al número pueda ver. Entonces, si alguien te agrega el WhatsApp sin tu consentimiento o sin que vos lo sepas, de repente puede ver tu foto o puede ver tu estado o puede ver información. O sea, eso se puede filtrar. ¿Puedo poner que no aparezca mi foto o no aparece información de mi perfil? Exactamente. Vos podés ahí, esto también es dentro de la aplicación, vamos a WhatsApp, abrimos el área de ajustes y lo que vendría a ser el área de la cuenta y la privacidad, elegimos para cada ítem, la foto, los datos y demás, qué vamos a querer mostrar y qué no. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos mostrar para todos, lo podemos mostrar para los contactos. ¿Y esto qué es lo que te permite? Que si vos agregás a la persona a tu agenda, recién ahí la otra persona... O sea que se recomienda especificar mis contactos. Totalmente. Así tengo un control de que sé que conozco a la persona. Sí, y sabés que la gente de afuera va a ver tu información solamente si vos lo agregaste a tu lista de contactos. Entonces eso es un paso. Y también hay gente que directamente lo anula para todos, que puede ser algo de momento, algo como transitorio, que vos quieras darte una visibilidad nula, que nadie pueda ver tu información, ni tu estado, ni tu foto, ni el nombre, etc. Es algo interesante a tomar en cuenta porque también sobre esto hay bastantes mitos, pero la realidad esto es lo que hoy está ofreciendo WhatsApp como herramientas y como, sobre todo, filtro de privacidad. Perfecto. ¿Qué pasa con las copias de seguridad concifrado de extremo o extremo? De extremo o extremo. Bueno, acá hay un tema que también es una novedad y es una innovación bastante reciente de WhatsApp y es algo muy importante y algo que se le exigía a la red social o al servicio de mensajería, que es que cuando vos haces una copia de seguridad, ¿esto qué quiere decir? Bueno, un respaldo de toda tu vida en WhatsApp, de todos tus chats, de todo lo que vos estás haciendo, eso se hace a través de distintos servicios de acuerdo a tu sistema operativo. Uno de los más populares, de los más usados, obviamente, es el de Google, el de Google Drive. ¿Qué pasa? Hasta ahora esa copia de seguridad no se hacía con un cifrado. ¿Qué es el cifrado? Lo voy a decir muy sencillo y muy fácil. Es un nivel de protección que permite que lo que está, digamos, dentro, la información que está ahí adentro, quede cerrada, encriptada, con una clave especial. Eso hasta ahora, hasta hace poco tiempo, no existía. Y eso generaba también muchas críticas y generaba también muchas teorías conspirativas acerca de no hagan copia de seguridad porque los van a no sé qué, que tampoco era tan así. Simplemente es que les faltaba un nivel más de seguridad y ahora WhatsApp lo está ofreciendo. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Si ya tienen una copia de seguridad hecha o no, tienen que ir al área de chats, y al área de copia de seguridad, en el mismo apartado, ¿no? Dentro de la aplicación de WhatsApp vamos a ajustes, buscamos el área de lo que tiene que ver con la copia de seguridad de los chats y ahí van a ver que les ofrece una nueva opción que es esa de hacerlo con cifrado. Una vez que lo hacen, que activan esa funcionalidad, les va a pedir una clave, una clave que la tienen que, sin lugar a dudas, guardar y tener muy presente porque es muy importante si no puede afectar al uso de la cuenta. Y una vez que habilitan esa contraseña maestra, por decirlo de alguna manera, se les va a generar un nuevo proceso de copia de seguridad ya bajo esta premisa que es el encriptado de punta a punta, que quiere decir que en el camino, digamos, entre mi cuenta y los archivos locales y lo que va a la nube, porque Drive es nube, bueno, ahí no hay ninguna forma de intermediarlo o de alguna manera cruzarlo, filtrarlo. Así que nada, eso sí me parece que es un tema que también a nivel de seguridad es interesante y a ustedes los protege y los deja tranquilos de que si algún día hay una filtración masiva, como estamos viendo que todo el tiempo hay, un hackeo o lo que sea, bueno, no hay problema. Google, de hecho, esta semana hizo una adquisición en una cifra de 5.400 millones de dólares de una empresa que se dedica a este tipo de cosas, a dar seguridad a los servicios, con lo cual estamos hablando de temas que mueven al mundo, tal cual. Gustavo, brevemente antes de despedirte, una campaña de WhatsApp lanzó por la igualdad de género. Sí, bueno, justamente en el marco de este mes de la mujer, WhatsApp nos quedó por fuera y la verdad que convocó a estas figuras internacionales de la música que están como haciendo una cantidad de acciones tendientes, obviamente, también a ver cómo es el mundo, cómo es este mundo de los servicios. Participantini, Anita y Becky G. Exacto, que son, bueno, obviamente, tres figuras reconocidísimas de la música y ahí, nada, a través de algunos clips y algunas movidas están promocionando formas seguras también de moverse y formas seguras de comunicarse a través de esta música. Está bueno, hablando a los más chicos, a las nuevas generaciones, de cómo cuidarse, ¿no? Exacto. De cómo tener cuidado. Cuidar los vínculos. Cuidar los vínculos de forma sana, también a través de las redes sociales, donde hoy está absolutamente todo. Buenísimo, Gustavo. Muchas gracias, como siempre. Un placer. Dale, un placer, la seguimos. Muy bien, seguimos con más desayunos informales.